i no lo mataron el pobo ¿Por qué? ¿Yo puedo sacar esto en mi texto? A ver, fue un tarraja madre para un breo, ¿no? Ah, un blanco, ¿no? Creo que es Jaime, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? ¿Y esa punta de fútbol? ¿Del señor que voló? ¿Por qué? Como un índice, pero el vuelo es que vale aquí la momo ahí ¿Sí, qué tal, eh? Debra que ganaba más de esto en tu bolsa ¿Qué tal? No, pues sí, 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 sí.